En Distribuidora Ferromadera le ofrecemos herramientas de carpintería, herrería, albañilería, pintura, acabados para madera, electricidad, losa sanitaria, grifería de la mejor calidad, maderas finas, madera tratada, tableros aglomerados, tableros de melamina, playwood, tapacantos, cielo falso. Visítenos en Primera Calle 3-4 Zona 1 Ciudad Vieja, con sucursales en Zona 3 y Zona 6. No busques más. En Ferromadera encuentras de todo. Tenemos servicio a domicilio. Distribuidora Ferromadera.